No llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es mi rompible No llores más, aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Desde hoy serán Y para siempre amor En mi corazón No importa qué dirán Dentro de mí estarás Siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias No escuches ya más ¿Qué pueden saber? Si nos queremos Mañana y hoy Entenderán No sé No sé Tal vez el destino Te hará pensar Más la soledad Tendrás que aguantar Entenderán Entenderán Tú en mi corazón Sin mi corazón Sin mi corazón Tendrás que aguantar Siempre y por siempre Siempre y por siempre Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Yo estaré Yo estaré Siempre Toda la soledad No sé Toda la soledad No sé Toda la soledad Gracias por ver el video